¿Qué pasa con los puertos? En una serie de barreras que hay por las restricciones que ha puesto el gobierno en cuanto a distanciamiento social y de pasar al teletrabajo. Entonces, eso se muestra, se manifiesta en una serie de rezagos que hay. En el sector turismo, que es el sector más afectado, lo que vemos es que ya no hay tráfico de pasajeros en vuelos comerciales. Lo único que se ve ahora es vuelos nacionales y, sobre todo, los vuelos de repatriación de los ciudadanos rusos varados en el extranjero. Y de los cuatro aeropuertos internacionales que tiene la ciudad de Moscú, solamente uno está funcionando parcialmente para estos vuelos. Los impactos en términos numéricos de lo que se refiere al coronavirus es, a la fecha de hoy, hay más de 20.000 infectados y se estima que hay 670 personas que han fallecido ya por impacto del coronavirus. De otro lado, hay un significativo número de pacientes recuperados, aproximadamente 1.700, eso a la fecha de hoy. Ahora, la situación del coronavirus en el caso ruso se encuentra en una etapa inicial aún. Los primeros casos han sido posteriores a los casos registrados en España, Italia y el resto de Europa Occidental. Así que la curva que se ve en la Federación Rusa es una curva que está empezando a subir. Bueno, lo que vamos a ver hoy es tener una visión inicial y digo una visión inicial porque nos han pedido hablar de dos productos y para hablar de estos dos productos que tienen mucha relevancia para la oferta peruana se puede dedicar mucho tiempo. Así que lo que queremos es darles una primera visión y probablemente con aquellos que tengan más interés y que tengan preguntas más concretas podamos ahondar algunas cosas. Bueno, les decía, para mostrarles lo que acabo de conversar sobre el impacto del coronavirus en Rusia, aquí para que tengan una idea de las cifras que he mencionado. Y luego ya entrando al tema del cacao y el café, simplemente para mostrarles cuáles son los productos que estamos evaluando. El café en sus diferentes presentaciones, así mismo como el cacao en sus diferentes presentaciones y derivados. Muy brevemente, cuáles son las restricciones que tienen estos productos para ingresar al mercado ruso. El café tostado tiene un arancel de 8% y los sustitutos de café, los cafés instantáneos, por ejemplo, tienen un arancel del 5%. Y lo mismo en el caso del cacao en polvo hay un arancel de 5% que no es el caso para los productos no procesados, es decir, los granos. Aquí vamos a ver brevemente cuál es la estructura del mercado del café en Rusia, cómo vemos cómo crece, por un lado, las importaciones, que es importante ver cómo crecen las importaciones y el consumo de café en el mercado ruso. Estamos hablando de en el año 2020 de casi 64 toneladas consumidas en el mercado ruso. En cuanto a los proveedores de café para el mercado ruso, muy clara dominancia de los mercados de Vietnam y Brasil como proveedores de café, seguidos por Colombia, Honduras, etcétera, el Perú está un poco más rezagado como proveedor de café en el mercado ruso. Estamos hablando aquí de café en grano, café en grano, en general, si no estamos entrando a detalles, vemos también que hay una diferenciación por precios y aquí es donde se nota que sí hay, empieza a haber una segmentación en cuanto a las calidades. Si bien el Perú no está entre los primeros proveedores de café en el mercado ruso, sí se ve que, por ejemplo, en promedio, el precio que paga el mercado ruso por el café verde, el grano verde peruano, es superior al que paga por el café brasileño, lo cual, de alguna manera, ya comienza a denotar una segmentación por calidades y que, efectivamente, el café peruano se ubicaría en un segmento de una calidad superior a aquella de Brasil o de Vietnam. El café tostado viene principalmente de los países europeos, los procesadores de cafés, concretamente Italia, con una gran presencia, luego seguidos de Alemania, Suiza, etcétera. Este es un segmento en donde, obviamente, el Perú está presente porque exporta mucho a estos países, se procesa en estos países, y estos países europeos principalmente son los que venden el café tostado al mercado ruso. En el caso del cacao, lo que vemos es una estructura que está también bastante bien marcada, hay una estructura de importación en la cual prácticamente la mitad de las importaciones de productos de cacao y derivados se orienta hacia el chocolate. El 46% de las importaciones rusas son de chocolates, y el otro 50%, o más o menos la otra mitad, se la dividen entre las importaciones que hay de manteca, de granos, de pasta y de cacao en polvo. En este caso, en el caso de los chocolates, o de la estructura de los chocolates, también una gran presencia de los mercados europeos. Pero si miramos ya la importación de los granos, vemos también que el grano peruano, en términos de precios, se ubica en un segmento superior, lo cual hace deducir de que la calidad del grano peruano es reconocida por el importador ruso. Aquí vemos en valor las importaciones de café y cacao de Rusia, vemos que las importaciones en el caso del café y en el caso del cacao han disminuido, sin embargo, vemos que en el conjunto las importaciones de café y cacao en el mercado ruso tienen una tendencia creciente. Queremos mostrarles algunas presentaciones que encontramos en el mercado para que tengamos todos una idea de cómo actúa el mercado ruso en estos dos productos, en el caso del café y en el caso del cacao. Aquí, no sé si tú, Caterina, nos puedes ayudar, porque tú eres la que ha hecho aquí la selección de los productos y presentar un poco los productos que has seleccionado. Bueno, sí. Si hablamos de supermercados y tiendas, podemos ver el café principalmente en dos presentaciones. Tienes café instantáneo en polvo que más o menos va a costar por ahí, pues depende de calidad. Por ejemplo, tenemos este café de Suiza que se llama Bucido, que cuesta más de 10 dólares por un paquete. Y tenemos Nescafé, por ejemplo, que es más o menos 1 dólar 806 céntimos. Por otro lado, tenemos café en grano. Esto también se encuentra fácilmente en supermercados y el precio promedio va a ser por ahí 5 dólares, 6 dólares por una bolsa. También es muy difícil encontrar el cacao en grano en supermercados. Bueno, por ahora se ve más porque es como uno de productos del estilo de vida saludable, que es una tendencia muy popular en Rusia. Vamos a mencionarlo un poco más tarde. En las tiendas y en supermercados lo que puedes encontrar de cacao es cacao en polvo, así como Nesquik y otros tipos de cacao así. Muy bien. Acá, ¿qué tendencias vemos en los cafés especiales en Rusia? Volvemos al tema del café. El café se está convirtiendo en un producto básico de la canasta de consumidores rusos. En la estructura de la economía rusa hay un segmento de alto poder adquisitivo, de muy alto poder adquisitivo, y que además se orienta mucho a las tendencias de consumo de Europa occidental y lo que se ve en Europa occidental es justamente eso, una presencia fuerte del café. Y eso se observa mucho en las principales ciudades rusas, principalmente en Moscú y en San Petersburgo. Lo que lleva a un aumento de las cafeterías. Se incrementan las cafeterías, tanto las cafeterías de las cadenas internacionales como cadenas nacionales propias, pero también cafeterías muy particulares, muy individuales, que son dedicadas a cafés especiales. El consumidor gira de un café en polvo barato a un producto de mayor calidad. Y el consumidor está dispuesto a pagar, a gastar más dinero por tomar un buen café. Incluso en las cafeterías especiales ya uno encuentra métodos de preparación más sofisticados, como el Aeropress, el Ario, el Chemex, etcétera, etcétera. Los Cold Brews y los Nitros, etcétera, que están muy de moda en Estados Unidos, en Europa, también muy de moda en Japón y Corea. Entonces, esto ya se observa en las cafeterías líderes en Moscú y en San Petersburgo. En el caso del cacao, la tendencia también es muy similar, una tendencia a, como lo señaló Caterina, a un consumo de productos más saludables, de mejor calidad, mayor valorización del cacao puro, una mayor exigencia en lo que son los chocolates y la confitería. Y el consumo de productos ricos en cacao está muy de moda, porque se asocia al cacao como un producto saludable. Está o ha aparecido hace un tiempo atrás este concepto del Bean to Bar, de generar las propias barras de chocolate. Ha surgido algo que ya en Europa es muy difundido, que es la certificación orgánica. Algunos consumidores en los nichos de mercado están exigiendo esto. Y las cadenas de chocolates están exigiendo los certificados, cuanto más certificados, mejor y mayor precio. Y esto responde a una exigencia del consumidor que tiene una conciencia de mayor bienestar de salud y mayor cuidado del medio ambiente y obviamente la calidad del producto. Al igual que en otras partes del mundo industrializado, lo que se observa es que comienzan a aparecer algunos nichos de mercados como el nicho de los veganos, el nicho de los dietéticos, el nicho de los gluten free. Y para estos mercados ya se observan algunas ofertas de productos de cacao y chocolate. En el caso del café, saltamos al caso del café nuevamente. Lo que se ve es que se está convirtiendo en algo muy popular las cafeterías especiales, los propios tostadores. Eso está creciendo mucho. Rusia participa con sus baristas en las principales competencias internacionales y tiene algunas cafeterías que, si ustedes pasan a visitar este listado que les estamos dando aquí, van a ver que se trata de cafeterías que tienen una selección muy sofisticada de cafés, de los principales cafés que provienen de Latinoamérica, del Asia y de África, con una oferta muy variada. Entonces lo que se ve es que esto es una tendencia, es una corriente muy fuerte y Rusia tiene ya una corriente, una presencia muy fuerte en lo que son los cafés especiales. Pasamos al tema del cacao nuevamente y vamos a mostrarles un ejemplo de una empresa rusa que ya está trabajando el concepto de Bean to Bar con cacao originario del Perú. Se trata de una empresa que se llama Amazing Cacao, es una empresa que tiene su sede en San Petersburgo y que compra cacao en diferentes partes del Perú. La dueña y fundadora de esta empresa ha visitado el Perú varias veces y ha establecido ya alianzas con algunos proveedores de cacao y ha sacado esta barra de chocolate que se puede encontrar en los principales puntos de venta de un segmento alto, un segmento de lujo en los mercados rusos. Se observa aquí el chocolate de marañón originario del Perú y aquí hay otro. Este es otro producto originario del Perú. Este es un café originario del Perú. Y esas son presentaciones que ya se observan en el mercado ruso de destacar el origen del producto y de armar a partir de ahí una historia que vincule el origen con la calidad y además va asociado de un tema de la sostenibilidad. En general, tanto en el cacao como en el café podemos señalar que el mercado ruso en determinados segmentos y sobre todo en las principales ciudades, las más cosmopolitas como lo son Moscú y San Petersburgo, no tiene nada que envidiarle a otros mercados, a otras plazas que probablemente ustedes conocen, como tal vez sea Estados Unidos o Europa Occidental, porque el patrón de consumo es cada vez más parecido al de estos mercados. Lo que la oficina comercial les ofrece en estos dos productos es, en primer lugar, establecer contacto con potenciales compradores. Ya lo hemos hecho, como mencionábamos en el ejemplo este que hemos mencionado, sabemos de algunos importadores rusos que están buscando, concretamente oferta de cafés especiales y también de cacaos aromáticos. Lo que buscamos ahí es establecer el contacto y tener proveedores del Perú que puedan satisfacer las exigencias que tiene el mercado ruso. Eso por un lado. Por otro lado, claro, lo que también les ofrecemos es conocer más del mercado, darles más información, identificar potenciales importadores. Y tenemos al respecto algunas actividades, naturalmente ahora con toda esta crisis, todo esto ha quedado en stand-by, pero les comento que junto con Caterina y el equipo de la oficina comercial teníamos previsto participar por primera vez en el Salón de Chocolate de Moscú. La actividad se ha postergado, está prevista para el segundo semestre, así que aquellos interesados en ingresar al mercado del cacao o incluso de los chocolates en el mercado ruso son bienvenidos a tomar contacto con nosotros para ver si pueden participar en el Salón de Chocolate que se ha postergado para octubre de este año. En el caso del café, aquellos que están interesados en ingresar al mercado del café seguramente saben que hay una feria muy importante en Europa que se llama World of Coffee, que este año va a ser en Varsovia. También ha sido postergada esta feria hacia septiembre, vamos a ver si esto se confirma. Lo que tenemos previsto hacer es luego de esta feria en Varsovia armar una delegación empresarial de productores de cafés especiales para que visiten Rusia y para que puedan establecer contactos comerciales con importadores rusos, con importadores tostadores, que son aquellos que están buscando tal vez esos lotes más especiales, los microlotes, etcétera, que están demandando en el mercado ruso. Eso, básicamente, como oferta en estos momentos, dada la crisis, nuestra oferta va a tener que adecuarse, nuestra oferta en cuanto a servicios. Caterina y yo y nuestro colega Vladimir, que está en la oficina de Moscú, estamos dispuestos a atender sus consultas y también abiertos a sugerencias para alguna otra actividad que podamos hacer para fomentar la exportación de café y cacao al mercado ruso. Caterina, te agradecería si quieres sumar algo, por favor. Sí, me gustaría agregar que, bueno, la tendencia principal es que el consumidor como de café, tanto de cacao, se pone más, se convierte más en más educado y le interesa más, no solo un energy boost, digamos, sino le interesa más el aroma, el sabor y de dónde proviene el producto y cómo está hecho, si es un producto sostenible, si es un producto orgánico. Entonces, los consumidores rusos prestan más atención al producto como tal. Sí, yo, Caterina, te voy a pedir ahora que nos ayudes a todos con las preguntas que te voy a hacer. Te voy a pasar algunas preguntas que nos están haciendo nuestros participantes en el webinar. Nos preguntan por la presencia o las exigencias en materia de cadmio en el caso del cacao para el mercado ruso. Yo, yo adelanto, yo les adelanto que las exigencias que tiene la Unión Europea no son válidas para el mercado ruso. Y sí, les puedo señalar que en estudios que se han hecho, tanto en Minsetur como en Ministerio de Agricultura, uno de los mercados a los que se recomendaba dirigir parte de la oferta como alternativa al tema del cadmio, era justamente el mercado ruso. Pero si es que hay más preguntas técnicas al respecto sobre las exigencias del cacao, con mucho gusto se pueden dirigir a Caterina para que ella pueda, ya por correo, atender las preguntas. Nos preguntan, sí, justamente lo señala Carmen Rosa Chávez, nos señala que la norma de cadmio no aplica al grano. Efectivamente, no aplica al grano y nos puede confirmar seguramente que el mercado ruso es un mercado al que se está mirando como un mercado potencial ante las barreras que nos pone la Unión Europea para la exportación de productos derivados del cacao. nos confirma... Bueno, acabo, perdón, acabo de chequearlo, de cadmio es 0.5 miligramos por kilo. Pero eso no aplica al grano. Es por chocolate, sí. Chocolate y cacao en polvo. Ok. Creo que ahí hay un comentario adicional. En el caso del café tostado, nos preguntan ¿cuáles son los principales puntos de venta para los cafés especiales? Perdón, ¿cafés tostados? Sí, cafés tostados. Bueno, básicamente la demanda que tiene Rusia son granos y café tostado son nichos de mercado. Son pequeños. O sea, el tema se reduce a tiendas de productos peruanos. Efectivamente, como lo señala aquí alguno de los participantes, se reduce al e-commerce. Pero si pensamos en entrar al mercado de cafés especiales, el principal mercado, la principal puerta de entrada es el mercado de los granos de café. Pero el café en grano se puede encontrar en todos los supermercados y en todas las tiendas, básicamente. Entonces, hay bastante oferta. Luego nos preguntan Perdón, Jix, Jix. Perdón, me gustaría agregar una cosa. Sí, cómo no. Para café en grano, también, como hemos mencionado los tostadores, muchos tostadores en Rusia, no sé si esta cosa es popular en Perú, pero en Rusia muchos tostadores venden café en el modo de suscripción. Entonces, tú pagas, por ejemplo, puedes pagar por cinco meses y cada mes te llega café nuevo. Ah, muy interesante. Recién tostado. Muy interesante. Sí, es el modo de e-commerce. Ok, ok. O sea, ahí lo interesante para los productores peruanos sería ser parte de una alianza de estos proveedores por suscripción. Ajá. Ok. Nos preguntan por contactos. Bueno, esa es una pregunta que siempre nos llega y con mucho gusto ponemos en contacto y esa es una de las tareas que nos hemos propuesto. Interesante es aquellos que nos pidan contactos de importadores rusos, también necesitamos saber los contactos de ustedes. Así que el canal formal es presentarse, en este caso, ante nuestra oficina comercial, ante Caterina, presentando la oferta que tienen para poder ponerlos en contacto con potenciales compradores. Caterina, una pregunta que nos hacen es si las tradiciones ortodoxas de alguna manera influyen en las costumbres alimenticias en Rusia. Esto ya es un tema más cultural. Sí, por ejemplo, ahora Rusia está, bueno, en Perú recién tenía Pascua, en Rusia Pascua es el domingo que viene y estos 40 días antes de Pascua los rusos ortodoxos, los rusos que creen en Dios, ellos no comen productos lácteos, no comen carne, no comen pescado, ni nada ni nada de carne y entonces no pueden, creo que pueden comer chocolate sin adición de chocolate con mucho porcentaje de cacao, pueden tomar café, pero sin leche, obviamente. Bueno, vemos ahí que efectivamente los temas culturales y hasta religiosos influyen en algunos patrones de consumo, en el caso de Rusia es similar, ¿no? Bueno, varias consultas sobre temas ya técnicos de requisitos de acceso, esto, aquellos que están preguntando sobre requisitos de acceso, les adelanto que estamos con Ekaterina y un personal de apoyo, estamos elaborando tanto un estudio del cacao como de los cafés especiales, esta presentación que nos han pedido hoy es una introducción a este tema porque estamos trabajando estos dos productos de manera más detallada y más profunda porque son dos productos en los que vemos efectivamente un potencial a futuro para la oferta peruana, así que si nos están escuchando Carl y el equipo de PromPerú yo creo que en un momento más adelante vamos a querer tener una presentación ya segmentada de café y de cacao para poder entrar en más detalle en cada uno de estos temas cuando tengamos ya los estudios finalizados. Nos preguntan por, nos ofrecen darnos datos de contacto de de gerentes y de representantes de productores de cacao y de café para poder darles mayor información encantadísimos encantadísimos como les decía de repetir algo similar y ahondar en algunos temas ya más profundamente ya de manera segmentada e incluso de manera regional que es algo que estamos que hemos sugerido a PromPerú en Lima es tal vez atender en temas más puntuales a determinadas regiones. Sí, de acuerdo, este, es interesante ver cómo tenemos preguntas muy técnicas y como tú bien dices esto para para contestarlas necesitamos pues hacer una una revisión un poco más detallada y específica de estos aspectos y y a lo mejor hacer una una sesión especializada o enviar la información por correo electrónico ¿no? Definitivamente nos encantaría tener una una presentación ya más segmentada y este y con con este más detalles de cada uno de estos productos y y también poder involucrar a las regiones productoras de estos no sé cuántas personas en este webinar están participando de regiones productoras pero si no es así creo que sería una una buena medida para la próxima una próxima capacitación trabajar con las regiones ¿no? Sí hay varias hay varias empresas y cooperativas de regiones conectadas este este creo que que es un buen primer una buena primera revisión o impresión desde parte del mercado y no sé yo más bien quería invitarte un poco a cerrar la la sesión del día de hoy bueno en primer lugar quiero agradecerles hay muchas preguntas las estamos las estamos recogiendo en cuanto a ya a demandas concretas de por favor envíenos datos de contacto de proveedores o de importadores o de actividades que están realizando yo creo que ahí tendríamos que ver ya individualmente cada cada situación y ver cuál es la actividad o cuál es el contacto idóneo para según según el perfil del requerimiento pero como les dije desde un inicio y creo que ahí Caterina que está en Moscú puede confirmar a pesar de estos vaivenes que se ven a lo largo de los años de la demanda de café y cacao de Perú la tendencia en general es una tendencia creciente es una tendencia sobre todo creciente en los segmentos de calidad tanto de cafés especiales como de cacaos aromáticos para la elaboración de chocolates como en el ejemplo que hemos visto obviamente hay un mercado de producto convencional o producto masivo grande tanto para el café en grano verde como para los cacaos en diferentes presentaciones pero lo que se observa últimamente es este posicionamiento del Perú como un productor de calidad en cafés y en cacaos Caterina te cedo la palabra yo me despido y te agradezco muchísimo Carl por esta oportunidad y muchos saludos a todos los que nos están oyendo muchas gracias por sus contribuciones y preguntas muchas gracias a todos por sus preguntas y como ha mencionado Jix vamos a preparar la ficha técnica y vamos a coleccionar toda la información técnica para proporcionarles la